A través de una columna en el diario El Mercurio, el rector de la Universidad Católica Ignacio Sánchez dejó de manifiesto su rechazo a los últimos anuncios del Mineduc sobre el proyecto de gratuidad en la educación superior. Bueno, y allí acusó que la primera etapa de esta iniciativa segrega y discrimina a un significativo número de alumnos. Además, también aseguró que ha habido una improvisación, confusión e incertidumbre respecto al texto legal. Queremos ahondar más en sus palabras y para eso vamos a establecer contacto justamente con el rector Ignacio Sánchez. Rector, muchas gracias por esta conversación con nosotros. Gracias, buenos días. Buenos días, Viviana. Buenos días, Sebastián. Gracias a ustedes por este contacto. Rector, nos gustaría comenzar porque usted pudiese profundizar y explicarnos un poco por qué usted siente que este anuncio del gobierno de avanzar en la gratuidad en un 60% para el próximo año es una medida que va a atender a la segregación y a la discriminación también. Bueno, yo creo, Viviana, que lo que ha ocurrido aquí es que se ha focalizado esta política pública de inicio, de gratuidad focalizada en instituciones del Consejo Rectores o instituciones de IPS, EFT, sin fines de lucro, y no se ha puesto el énfasis en la familia y en los estudiantes como debería ser. A mí me parece que si hay restricción de recursos o si hay complejidades para la implementación, deben tomarse las medidas necesarias para que vayamos avanzando lentamente, eso siempre lo hemos dicho, que el avance tiene que ser gradual y paulatino, pero que no vaya dejando de lado a estudiantes que requieren el mismo apoyo que otros que sí lo van a tener. Piense usted que hoy día, con esta implementación, más de la mitad de los estudiantes del 60% más vulnerables va a quedar fuera de este beneficio. Entonces me parece que eso es segregador y discriminatorio. ¿Usted se refiere a las universidades privadas o a todas aquellas que no son parte del CRUJ que quedan fuera de la posibilidad de recibir este financiamiento en esta primera etapa? Bueno, me refiero a eso y me refiero también al gran grupo de estudiantes de la educación técnico-profesional que estudian en instituciones tan serias como por ejemplo el INACAP, que tampoco van a tener este beneficio. Hay muchas regiones del país en donde los estudiantes de institutos profesionales no van a tener beneficio ningún estudiante de esa región. Entonces me parece que lo que había que haber hecho acá era evaluar las instituciones porque tampoco se puede dar el beneficio a instituciones que no tengan acreditación, a instituciones que estén bajo investigación sumaria por eventual lucro, obviamente que ellas tendrían que quedar fuera. Pero hay muchas instituciones universitarias y centros profesionales y de formación técnica que están haciendo su tarea muy bien, con mucha responsabilidad, que están acogiendo a estudiantes con alto grado de vulnerabilidad y que van a quedar fuera de esta medida. Por eso me parece que ese trabajo debería haberse hecho. Y si había escasez de recursos, bueno, podríamos haber comenzado por el 40%, por el 50%, pero que ese beneficio le llegara a todos los estudiantes que demostraran ese requerimiento, esa necesidad. Me parece que es lo más justo. Rector, o sea, usted considera que hay otras instituciones de educación superior privadas que tienen más mérito desde el punto de vista de la calidad para acceder a esta gratuidad que otras del Consejo de Rectores? No, no estoy diciendo que tengan más mérito. Lo que estoy diciendo es que los estudiantes que estudian en esas instituciones, que tienen acreditación y que están haciendo bien las cosas, que no tienen conflictos con eventual lucro, no tienen por qué no tener acceso a esta política pública de inicio de la gratuidad que está focalizada en el 60% más vulnerable. Lo que ocurre, Sebastián, es que más del 50% de esa población vulnerable está fuera de las instituciones que hoy día están teniendo este beneficio. Entonces me parece que esta política pública está iniciándose solo en una parcialidad, en menos de la mitad de los estudiantes que están siendo elegibles. Y siempre hemos dicho que el financiamiento universitario tiene que tener en el foco principal al estudiante y no a la institución, partiendo de la base que las instituciones cumplan con algunas reglas generales, como ya decía, acreditación, ausencia de lucro, etc. Esa es la postura que no solamente es una postura personal, sino que muchas corrientes de gobierno y de oposición también han presentado. Ahora, Rector, ayer el diputado Giorgio Jackson decía que era un sinsentido entregarle aportes desde el Estado de recursos a universidades que todavía no están completamente o debidamente reguladas. Él sugería que era necesario hacer una modificación al ordenamiento normativo que rige precisamente para aquellas universidades de educación superior, incluyendo, por supuesto, aquellas privadas, y luego de eso poder incluirlas en este proceso gradual de educación superior gratuita. ¿No es un camino más lógico ese? Bueno, siempre hemos dicho que el abordaje de la ley de financiamiento tendría que haber sido, haber comenzado de una forma mucho más global, evaluando acreditación, evaluando superintendencia, regulación del sistema, y que posteriormente a tener ese marco regulatorio debiéramos haber iniciado el tema del financiamiento estudiantil. Ahora, si el gobierno comienza con el financiamiento estudiantil a través de la ley de presupuesto para iniciar gratuidad en el 2016, existían los mecanismos como para iniciar esta medida que es transitoria, paulatina, habiendo considerado las otras indicaciones que yo decía, que es el hecho del compromiso de la ausencia de lucro en las instituciones que se adhieran, y tener como elemento básico la acreditación y la ausencia de juicios pendientes con el Ministerio. Rector, cuando se hace este anuncio, han habido varias críticas que tienen en relación con una cierta improvisación de la cual plantean ha tenido el gobierno para abordar esta materia. También desde los sectores políticos han señalado que ha faltado un mayor debate, explicar una serie de temas, como por ejemplo el tema de los aranceles, cuántos años va a durar esta gratuidad, y claro, tal vez el punto más llamativo ha sido aquellos que son más críticos del hecho de que solamente se haya incorporado o tenga la posibilidad de acceder a este financiamiento a las universidades del CRUX. ¿Cuál es su parecer respecto a esto? ¿La forma en que el gobierno ha planteado este anuncio? Sobre todo, se lo pregunto por las críticas de muchos sectores quienes plantean que ha sido más bien improvisada esta medida, que ha faltado aterrizarla, que ha faltado debatirla. Bueno, a mí me parece que después de un año y cuatro o cinco meses de gobierno nosotros hemos estado persistentemente pidiendo un mayor debate y una mayor conversación, trabajo conjunto en los temas de educación superior. El año pasado estuvo todo el tema de la educación escolar, este año ha estado el tema de la carrera docente, y finalmente no se han planteado propuestas de la reforma de educación superior. Solamente hemos visto grandes lineamientos. Recién la semana pasada recibimos el primer documento inicial de trabajo y entonces claramente aquí no se ha hecho el trabajo de discutir en forma seria, en forma consensuada, los grandes temas que se requieren. Y se requiere el gran tema de aseguramiento de la calidad, de la regulación del sistema, del desarrollo de la ciencia y tecnología o creación de nuevo conocimiento, la formación de profesores, por supuesto, y el gran tema del financiamiento, que es estudiantil, y también el financiamiento de las instituciones. Entonces es el marco regulador que tiene que incluir esta reforma de la educación superior. Y que, como digo, hasta ahora hemos tenido titulares, hemos tenido grandes lineamientos, pero no hemos entrado en el trabajo más profundo. Uno de ellos es el que, dice usted, se refiere a la determinación de los aranceles. Es básico saber sobre qué base se va a tener el arancel de referencia para evaluar el tema de gratuidad en los sectores más vulnerables. ¿Un tanto apresurado e improvisado entonces este anuncio, rector? Bueno, no sé si será apresurado o improvisado, pero claramente no tenía los elementos basales de discusión para poder saber a qué atenernos. Piense usted que el anuncio se hace el 21 de mayo y hoy día ya estamos a fines de julio y hemos avanzado bastante poco en saber detalles que son muy importantes para cada una de las instituciones. Como decía, uno de ellos es saber en qué medida la calidad de lo que entrega cada institución se va a considerar en el arancel de referencia. No es lo mismo tener una planta docente de 100 profesores para una determinada facultad o una determinada carrera que tener una planta docente de 10 profesores para la misma carrera. No es lo mismo tener un tamaño de biblioteca o una capacidad de laboratorio que otra. Por lo tanto, los aranceles de referencia tienen que basarse en lo que la institución le están entregando a esos estudiantes, porque finalmente lo que queremos es mejorar la educación superior de todos los estudiantes de nuestro país. Rector, le agradecemos mucho el contacto con CNN Chile para analizar este tema. Muy amable. Que esté muy bien. Buenos días. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Adiós.